No la moleste, déjela quieta, déjela quieta, déjela que venga a su obra. Ella es maquiana de los potreros y es gran madera. Conoce su comedero y yo la llamo por la chanoa, y ya come esa alemana. Que es puro cacho, dice el vecino de Alto Carrado, que es puro raro, hasta el vecino lo ha comentado. Ahora usted, amigo me lesio, me aconseja que yo la venda con ese lote de mi ganado. Desde que usted y la tripulación vienen apartado, pero usted sabe que soy llanero de corazón. Y también sabe que yo no vendo mi condición. Por eso ahora, amigo me lesio, presta atención. Para que escuches con buen oído mi explicación. No la moleste, déjela quieta, porque ella es raíz de mi fundación. Y fue su leche y su voz servida, la curación. La que me salgo el bordón, de aquella fiebre del franquión, cuando a mi niño me lo agarró. En aquel tiempo, cuando en mi llano no me adoptó, que no librara de aquellos males de la región. Fue nuestra curación, fue nuestra cura, la hierba y la fe en Dios. Y vaca mora, pa' mí no tiene valoración. Y la posrera que tantas veces usted se tomó. Fue mi amigo, mi fundadora, la que la dio. Por eso ahora, amigo me lesio, presteño yo. Que Rencha siga rumiando de corazón. Hasta que digan que en la sabana se la trajo.